Sí. Bueno, de parte de mis padres, yo sé que ellos están a lo mejor, bueno, primeramente agradecidos, ¿verdad?, al público y al APD, APA, la asociación de, Spouses Association, sorry my Spanish, están muy agradecidos por el apoyo de este pueblo, el apoyo que hemos tenido en la comunidad donde vivemos. Y realmente en el sistema de justicia, mi papá siempre ha dicho que tenía la confianza, toda la confianza en el sistema de la justicia y que él sabía que sí iba a ser justicia. Mi hermano no murió en vano. Él tocó la vida de muchas gentes y aún sigue. Y él va a seguir en nuestras memorias, en los retratos que tenemos. Nos quitó a mi hermano, pero no nos quitó la fe que tenemos en el sistema de justicia, en las personas, en humanidad. Y estamos peleando cada día para tratar de tener la felicidad que un día teníamos. Y yo sé que no vamos a regresar a eso completamente, pero tenemos que seguir adelante. Y no sé qué sigue para él, no sé qué sigue, pero hoy tenemos un poco de paz. ¿Y para ustedes? ¿Qué seguiría nada más, este, continuar? Para nosotros continuamos viendo para adelante porque es muy doloroso ver atrás lo que ha pasado. Gracias.